¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2. Hoy tenemos un PVC, un PVC de pros, creo. Lo que pasa es que no sé de qué pros, porque Esca y Nox no los conozco. Es una replay de las miles de millones que tengo pendientes. Creo que esta replay me la han mandado de... la han cogido de una web, o eso me dijeron en el email. Y nada, tíos, quiero verla, quiero verla. Bueno, de momento tenemos aquí el... tenemos aquí el directamente al protos Esca en la parte inferior derecha. ¿Vale? Parte inferior derecha, protos de color azul. Esca. Y en la parte inferior izquierda tenemos al Zerk de color rojo Nox. Que, bueno, yo os digo, vamos a ver de qué va esto. Vamos a empezar a comentar. Por cierto, tíos, ya sabéis, si estáis viendo esto porque os gusta StarCraft 2, no tenéis nada más que darle al like y suscribiros a mi canal en YouTube. No os cuesta nada, tíos. Y así hacéis que, bueno, pues que esto siga. Que esto siga. Bueno, tenemos Gale, tenemos expansión totalmente estándar. O sea, el comienzo, digamos, de esta partida totalmente estándar. Tío, por parte de ambos jugadores. Estoy frenético. Estoy frenético hoy. Hoy podríamos intentar incluso analizar un poquito lo que es este PVC. No lo sé, como lo veis. Ojito, what the fuck, ¿esto qué es? Ah, vale, no. Va a ser algún tipo de scout. Por si acaso se la están liando, que puede ser. Bueno, como veis, estos jugadores son jugadores bastante buenos. Solamente las maneras de verles ya. Fijaros que tenemos un doble gate, una doble gate. No tenemos expansión gate spa. Tenemos doble gate. Así que vamos a ver qué es lo que decide hacer el jugador Protoss. Ya sabéis que más o menos en el minuto 2.30 es cuando tiene que haber tercera base por parte del Zerg. Ya sea aquí o aquí. Quizás sea mejor esta situación. Porque por aquí, si no, con el pinza de distorsión te puede hacer mucho daño. Y con el blink. Pero bueno. Estoy jugando Warcraft 3. Ayer hice... ¿Ayer? O antes de ayer hice... Hice... ¿Qué pasa, Lua? No vengas aquí, eh. Hice un stream de jugando 1 vs 1 o Warcraft 3. Lo que pasa es que realmente va mal el juego. O sea, va bastante mal. El jueguecito va bastante mal. Así que nada. Bueno, este superamo que va a escotear perfectamente todo. Fijaros que tenemos un fanático. Me sorprende mucho. Fanáticos en producción. Oh my God. ¿Qué es esto? Tenemos este segundo gas. Pero que es un segundo gas que, fijaros, no está priorizando el coger gas de ninguna manera. Tenemos la robótica, una batería de escudos. Esta salida es una salida un poco rara del Protoss, eh. Esto se nos viene all-in. Se nos viene algún tipo de all-in o algo. Se nos viene algún tipo de all-in. Maravilloso, me parece, eh. Tenemos unos cuantos links. Tenemos 23 obreros contra 21 obreros. Las salidas en producción. Tercera base perfectamente en timing por parte del jugador Ferg, el jugador rojo. Y, bueno, tiene aquí unos cuantos links para defenderse si hiciera falta de las adeptas. No está dejando de momento de hacer obreros el jugador Protoss. Por lo tanto, es un all-in. Seguramente es un all-in, pero no sabemos. Ya sé qué all-in es este. Como ponga directamente aquí la velocidad de los fanáticos en producción. Míralo. La velocidad de los fanáticos va a hacer un Immortal. Y también va a hacer un Prisma de Distorsión. Lo que me sorprende también es esta forja. Con el 1 de ataque. What the fuck. Oye, oye. Esto puede ser interesante, tíos. Esto puede ser interesante. Pero el problema está en que el Cercle sabe perfectamente qué es lo que está pasando. Sabe que... Lo que no sé qué va a hacer con esta instalación robótica. No sé qué va a hacer con la robo. Si un Immortal o... Sí, efectivamente. Un Immortal y luego hará el Prisma de Distorsión. Hacemos... Está haciendo incluso un Tercer Gas. Esto sí que me sorprende también. Me sorprende muchísimo el Tercer Gas. No sé qué unidad quiere sacar con Gas ahora. O sea, si está haciendo fanáticos carga inmortal y tal. No sé, no sé. No entiendo nada de eso. Bueno, ahora lo entenderemos. Tenemos aquí otra vez el Scout del jugador Zerl. Que lo va a ver todo perfectamente. Vamos a ver si lo va a saber reaccionar o no. Me sorprende que no ha puesto el Creep aquí para empezar a... Vale, ahora sabemos qué es lo que está pasando. Directamente. Ha forzado un Forfill. Tenemos un Immortal, Centinelas y Fanas. Tenemos el 1 de ataque... Bueno, ahora mismo el Zerg ya sabe qué es lo que está pasando, tíos. Ahora mismo el jugador Zerg ya sabe todo, tíos. Lo sabe absolutamente todo. Pero me sorprende que... En serio, vamos a ver un montón de Centinelas. Fijaros que tenemos solamente dos Gates. Solo dos Gates. Solo dos Gates. Y ahora vienen tres más. Minuto 4.55. ¡Buf! Esto es un olinazo, tíos. Fijaros que ya ha dejado de hacer obreros. Prácticamente no está haciendo obreros. Tiene 10 obreros aquí y 3 aquí. No está poniendo el minuto 5. Y es que no está poniendo... Esto es un timing push al minuto 5.50. Por ahí llegará. Está tapando directamente esto. Y realmente las Gates están haciéndose. El Prisma de Distorsión... Uf, tengo aquí una robo. O sea, perdón. Un Immortal. Tengo aquí el Prisma. Warpea un par de fanáticos más. Y bueno... Vamos a ver. Cae un par de Cerlin. Tenemos otras cuatro Gates adicionales. Directamente. Fijaros que ha curado el pilón con la batería. Warpea más y más tropa. Y lo que me sorprende es este Immortal. Que no entiendo qué hace aquí el Immortal. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver los fanáticos. Vengan las cucarachas. Ojito que se está dividiendo. Esos fanáticos están poco a poco... Bueno, bueno. Este Time Impulse son los típicos Time Impulse súper dolorosos para los jugadores CERC. Muy bien. Con esos Forfield. Fijaros. Evitando los refuerzos, digamos, del CERC. Y este Prisma de Distorsión. Que lo que hace básicamente... Bueno, bueno. Esto es una invocación masiva. Invocación masiva. Está rompiendo directamente el gas. Ojito que aquí... Y fijaros que aún así le ha sobrado un Immortal que está aquí. Es que es de coña. Bueno, pues... Pues... Muy fácil. Muy fácil de hacer, tíos. Esto es muy fácil de hacer. Esto hay que hacerlo, tíos. Esto hay que hacerlo. Lo vamos a analizar un poquito mejor ahora después. Pero esto hay que hacerlo. Además con el 1 de ataque, tíos. Con el 1 de ataque... Fijaros, tiene ventaja en mejoras. Está rompiendo absolutamente todo. No entiendo por qué no le quita de ser un F2 de manual. Porque va directamente a casa a romperle absolutamente todo. Esto va a ser... Digi. Este ya no hay quien lo va a hacer. Digi está haciendo más y más tropas. Fijaros que se ven de aquí unos cuantos Sterling. Estos fanáticos van a morir. Está luchando. Está luchando con todo ahora mismo el jugador... El jugador Ster. Es que el 1 de ataque se nota muchísimo en los fanáticos porque... Mirad. Bueno, esto es GG. O sea, no sé qué está esperando el jugador Ster. Igual llora un poco. Le escribe yo algo. Ya tiene que ponerlo el juego. GG. Muy bien. Vale, volver al juego, chicos. Lo que quiero decir... Esto es una cosa... Un detalle muy importante. A ver, este 1 de ataque... Este 1 de ataque que puso Esca con... Este bolinazo a dos bases. Pero es que este linazo a dos bases en realidad... No está bien ejecutado. O sea, hemos visto que ha ganado. Y ha ganado y tal. Pero esto no sé qué nivel tendrán. Serán diamantes... Uno... No sé, o maestros o algo así. Pero... No sé. No les he visto muy allá. La cuestión es... El Cerc, si ve perfectamente que no tienes tercera base... Tendría que haber tenido aquí muchas más tropas. Muchas más cucarachas. Eso uno. Pero bueno. Quiero explicaros el detalle del 1 de ataque. Con el 1 de ataque estos fanáticos... Estos fanáticos destruyen, asesinan, aniquilan a los Zerling de dos ataques. Si no tuvieran el 1 de ataque, tendrían que golpear tres veces para matar un Zerling. Fijaros lo que cambia cuando el Protoss mejora el 1 de ataque. Otra cosa es cuando el Zerl pone el 1 de armadura. Que entonces se equipara todo, ¿no? Pero el detalle de tener una ventaja de ataque siendo con los fanáticos... Es el detalle contra los Zerling. Que se nota una burrada. Una burrada. Se convierten en Jedis, tíos. En Jedis. Bueno chicos, pues nada. Hasta aquí esta partida de hoy. Un timing push al minuto 5.50 muy doloroso. Es muy interesante. Esto en ligas bajas destruye a los Zerl de una manera que nadie... Impresionante. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo cortito. Pero bueno. A veces tenemos vídeos largos. A veces tenemos vídeos cortos. Si este vídeo por un casual llegase a 300 likes. 320, 300. El siguiente lo haré mucho más largo y una serie completa. Estoy esperando que liberen las replays del torneo del Cazawiz 2020. Porque quiero subir ese torneo entero. Así que hasta que eso... Por eso estoy subiendo vídeos de campaña. Vídeos de así un poquito más cortos. No sé qué. Pero en cuanto lleguen nuevas replays. No os preocupéis que subirán al canal. Fuerza y honor a todos, amigotes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.